Hola, soy Wada, la narradora. Quiero invitarlos a escuchar una historia recogida por Tolstoy, un cuento popular ruso, La casita bonita. Acompáñenme. Un mújik llevaba tinajas en un carro y perdió una de ellas. Llegó volando la mosquita golosita y preguntó, ¿de quién es esta casita tan bonita? ¿Quién vive en ella? Vio que no había nadie, se metió dentro de la tinaja y se quedó a vivir en ella. Llegó volando el mosquito picadorcito y preguntó, ¿de quién es esta casita tan bonita? ¿Quién vive en ella? Yo, la mosquita golosita. ¿Y tú quién eres? Soy el mosquito picadorcito. Pues quédate a vivir conmigo. Y empezaron a vivir los dos juntos. Llegó corriendo el ratoncito roedorcito y preguntó, ¿de quién es esta casita tan bonita? ¿Quién vive en ella? Yo, la mosquita golosita. Y yo, el mosquito picadorcito. ¿Y tú quién eres? Soy el ratoncito roedorcito. Pues quédate a vivir con nosotros. Y empezaron a vivir los tres juntos. Llegó dando saltitos la ranita croadorcita y preguntó, ¿de quién es esta casita tan bonita? ¿Quién vive en ella? Yo, la mosquita golosita. Y yo, el mosquito picadorcito. Y yo, el ratoncito roedorcito. ¿Y tú quién eres? Yo soy la ranita croadorcita. Croac. Pues quédate a vivir con nosotros. Y empezaron a vivir los cuatro juntos. Llegó presuroso el lebrato. Y preguntó, ¿de quién es esta casita tan bonita? ¿Quién vive en ella? ¿Quién vive en ella? Yo, la mosquita golosita. Y yo, el mosquito picadorcito. Y yo, el ratoncito roedorcito. Y yo, la ranita croadorcita. ¿Y tú quién eres? Yo soy el lebrato saltador que brinca más y mejor. Pues quédate a vivir con nosotros. Y empezaron a vivir los cinco juntos. Pasó por allí la raposa y preguntó, ¿de quién es esta casita tan bonita? ¿Y quién vive en ella? Yo, la mosquita golosita. Y yo, el mosquito picadorcito. Y yo, el ratoncito roedorcito. Y yo, croac, croac, la ranita croadorcita. Y yo, el lebrato saltador que brinca más y mejor. ¿Y tú quién eres? Yo soy la raposa de la lengua hermosa. Pues quédate a vivir con nosotros. Y empezaron a vivir todos juntos. Se presentó el lobo de pronto. ¿De quién es esta casita tan bonita? ¿Quién vive en ella? Y yo, la mosquita golosita. Y yo, el mosquito picadorcito. Y yo, el ratoncito roedorcito. Y yo, croac, croac, la ranita croadorcita. Y yo, el lebrato saltador que brinca más y mejor. Y yo, la raposa de la lengua hermosa. ¿Y tú quién eres? Yo soy el lobazo. Detrás de las matas, caso. Pues quédate a vivir con nosotros. Y empezaron a vivir los siete juntos. Llegó el oso y llamó a la puerta. ¿De quién es esta casita tan bonita? ¿Quién vive en ella? Yo, la mosquita golosita. Y yo, el mosquito picadorcito. Y yo, el ratoncito roedorcito. Y yo, la ranita croadorcita. Y yo, el lebrato saltador que brinca más y mejor. Y yo, la raposa de la lengua hermosa. Y yo, el lobazo detrás de las matas, caso. Y tú, ¿y tú quién eres? Yo soy vuestro prezor mayor. El oso, sobre la tinaja se sentó, la aplastó. Y a todos sus habitantes, buen susto, les dio. Llegó el oso, sobre la tinaja. Gracias.